Víctor Sosa Santoyo, subdelegado de la Profeco en Solidaridad, dio a conocer que suman ya tres quejas por el servicio de arrastre de grúa recibidas en la subdelegación de la Profeco. Sosa Santoyo manifestó que las tres quejas han correspondido a automovilistas que al cometer alguna infracción de tránsito han sido detenidos y se les ha cobrado un costo excesivo del servicio de arrastre de grúa. Son tres las penalidades administrativas que tienen que pagar quienes cometen una infracción, la multa de la autoridad, el pago del arrastre de la grúa y la pensión del corralón. Sin embargo, la causa de las inconformidades es el cobro de arrastre de la grúa, que mientras en un servicio normal es de 400 pesos, cuando se trata de un arrastre de la dirección de tránsito llega a ser de hasta 1.500. El subdelegado de la Profeco hizo un exhorto a la población para que cuando cometan un delito de tránsito exijan a la autoridad que demuestre que el delito amerita el arrastre del vehículo y en caso de ser positivo que exijan conocer el monto del servicio de grúa para no ser sorprendidos por la autoridad. Independientemente que yo esté alertando a la población a que sea más exigente en ese sentido, que le demuestren el sustento, en dónde está el sustento del cobro excesivo, porque al menos yo tengo entendido que no está reglamentado, no ha pasado ni siquiera a una situación de concesión por parte del cabildo o no hay ni siquiera una concesión, precisamente que pueda sustentar un convenio para poder ofrecer este servicio en realidad relaciones de tránsito.